México es un país con un amplio espectro cultural y este se ve reflejado en un enorme abanico de expresiones artísticas el cual es reconocido a nivel mundial. Este arte popular forma parte de la cultura mexicana que representa su identidad, la pertenencia, tradición y vida, por lo que conforman un patrimonio cultural. Sí, cada año vengo de San Salvador a Toya Tempa. Traemos de diferentes modelos, traemos jarro, cafetero, desde cafetero hasta el más grande, casuelita chiquita también, botaneras, salseras, ollas para frijoles, para café. A próximos días de la temporada de muertos en el municipio de Atlixco, las calles principalmente de la Nueve Poniente y la Nueve Sur en el centro se encuentran llenas de color. Es que los artesanos provenientes de lugares aledaños como Michoacán, Puebla, entre otros, ofrecen sus productos de losa, cerámica y barro para adornar nuestros hogares o las ofrendas tradicionales mexicanas. Pues casi nosotros empezamos casi todo el año preparando. En esta temporada vendo incienso, mi recopar. Ah, sí, diferente. Sí, cada año, cada temporada son diferentes cosas las que se hacen y las vendemos. Yo vengo de Santa Fe, de la Laguna, municipio de Quiroga. Nosotros ofrecemos la artesanía, lo que trabajamos allá. La artesanía es candelero, loza negra, candelero y tazas, plato. Esta viene siendo calavera, está pintado a mano, está decorado. Viene siendo porcelana, es de alta temperatura. El copal blanco, pues se necesita todo para este tiempo de los difuntitos, es de los muertos. Se quema el incienso y el copal y la mirra. La mirra es para, en mi caso, pues yo digo que es para ofrecerle a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y el copal es para los difuntos y lo demás también es para ellos, para los difuntos. Y el incienso es para la iglesia, porque eso se quema cuando hay misa. ¿Y es una tradición que las familias quieran escuchar? Sí, es una tradición, pero ahorita no hay venta. A pesar de la contingencia, ver las calles de Atlixco conservando estas costumbres, inunda a los ciudadanos de alegría. En este sentido, se espera no perder las tradiciones, ya que en los últimos años se ha perdido la identidad. Y es que algunos ciudadanos no consumen las artesanías de temporada, ya sea por escasez económica o por falta de interés. Pues las ventas, pues más o menos se vende o más o menos a veces están bajas. Sí, como no sabemos, el comercio así es. A veces se vende y a veces no. Sí, va perdiendo ya un poquito, porque antes se vendía más y hoy ya no se vende tanto como antes. Y ahorita que hemos ido, ya fuimos a vender a Matamoros y aquí también ya vendimos una plaza. Para nosotros ahorita no hay venta. No, como que la gente, no sé, estamos como todos. Yo creo como que estamos un poco así como yo. En mi caso estoy como espantada, ¿no? De que todo lo que ha pasado, pues como que también eso ya no quiere la gente, no compra. Ah, pues ahorita, ahorita lo que Dios diga, porque pues todo ve que no nada más unos lugares pasó, sino que diferentes, ajá, en diferentes partes está este la, pues la crisis, ¿verdad? Entonces, pues nosotros ahorita esperamos en Dios y primero Dios nos va a socorrer. Si dice que vendemos, vendemos. Y si dice que no, pues Él sabe solamente. Y si dice que vendemos, vendemos.